Estamos aquí, hoy día de Navidad, estudiando, trabajando aquí en el Fumbudo Job de Valencia y me dispongo a presentaros a todos los otros que nos seguís incluso en estos días y que solicitando más información, vamos a hablaros al respecto de una de las temáticas más profundas y más interesantes de nuestra tradición, que consiste en la parte con más personalidad de nuestra escuela, con más característica, que es la parte del Uchi Ushisen, en la cual últimamente muchas personas, sobre todo estudiantes, pero también seguidores, estáis reclamando a través del canal y a través de la información de las decenas de e-mails que nos hacéis llegar. Es por ello que aquí voy a presentar hoy una colección de diferentes formas en la que vamos a presentar formas, algunas de ellas, porque son estudios que tienen una profundidad mucho mayor y también voy a dar solo algunos de los detalles que puedan parecerme en este momento más interesantes para que todos vosotros conozcáis. Así que sin más dilación pasamos a estudiar estas formas propiamente se sienten, como propiamente de nuestras escuelas, con ayuda de Doy Ocho o Óscar Monsalve, que se encuentra aquí a mi izquierda, para ayudarnos a comprender mejor estas explicaciones. Vamos a comenzar, por favor, Óscar, con uno de los estudios que a mí me parecen más interesantes, si podría decir, de todas las escuelas. Quizá por su violencia, su violencia de trabajo, incluso por su intrínseca maldad que tiene, como digo, implícita en las formas, que se llama de Tetsuganzue. Tetsu significa hierro, metal. Gan significa, viene de igua, que significa roca. Y due, como hemos visto en otras ocasiones, colección. Es una colección de técnicas de formas interesantísimas, en las cuales el objetivo principal es utilizar como los miembros, las extremidades, sobre todo codos y rodillas, como si fueran puntas. Y vamos a... es interesantísimo el empleo que propiamente los CISEN tenían de estas zonas anatómicas para hacer daños agravados sobre el oponente. Entonces, aquí Óscar Sanz, por favor, me va a ayudar con un ataque de Makuchi. Cuando viene, yo vengo aquí entrando con mis dedos sobre el ojo. A la vez, esto va a generar una acción de rompimiento sobre el codo. Mi codo entra pasando. Puedo golpear, golpear en esta zona. Mi mano pasa sobre el cuello y desde aquí, lo que realizamos es bajamos, a la vez para que golpee la zona de la mandíbula, la zona de los dientes, la zona sobre mi rodilla para romper. Aquí tenemos acceso de nuevo a romper, a romper. Y tenemos esa dinámica tan fuerte, tan violenta de generar movimientos cortos, pero con un impacto en base firme que va a hacer un daño, como decía previamente, agravado sobre el oponente. Otras formas que podemos ver de esta sistemática es de la misma forma. El me ataca, paso, paso golpeando, golpeo, golpeando. Aquí, golpeando. Y tenemos ese nivel de violencia que estamos hablando desde Tetsugansue, que es, en mi opinión, perdón, la expresión maravillosa de conocer para prácticamente cualquier artista marcial. Pasamos a otras formas, también interesantísimas, vamos a hablar ahora de Tan Chikutsue. Ese Tan significa forjar. Chiku viene de take, de bambú. Y forjar como el bambú y sue, como hemos dicho, de colección, como ya presentado en este vídeo. Son unas formas en las cuales ellos trabajaban con haces, con, si fueran, matorrales mismos de bambú, en los cuales, apartando, tenían que hacer un esfuerzo muy grande y utilizaban sendos brazos, los dos brazos, golpeando en un mismo momento. Uno en protección y otro entrando en un mismo, en un mismo tiempo con el impacto. Lo cual hacía una especial poder. Vamos tan solo a ver algunas formas para que conozcamos en qué consiste el estudio. Puede parecer muy simple, a ojos inexpertos, pero realmente en la forma en la cual se realiza el desplazamiento, el movimiento del cuerpo, es donde está la verdadera riqueza. En este caso, de nuevo, Oscar Zan me va a atacar y desde aquí, tan sencillo como entrar, ¿de acuerdo?, para luego, si volviera a atacar de otra forma, entrar, entrar, con dobles ataques, como estoy trabajando de esta forma, ¿no? Entonces, entendemos como si los brazos, el oponente fuera en el bambú que vamos golpeando y, es decir, ese entrenamiento, esa forja que se tenía en ese tipo de ejercicios es lo que daban especialmente la efectividad a esta secuencia de formas más avanzadas, más particulares de los propios sistemas. Otra de las formas que presento hoy aquí, con la cual vamos a acabar, son las que se llaman de Torio Zue, ¿de acuerdo? To viene de Nigeru, que significa escapar, liberarse, huir. Río viene de prisionero y Zue, como digo, colección, colección de formas en las cuales escapamos siendo prisioneros, que son formas muy particulares cuando los hicieron, iban a aprisionar mismo en los bosques y utilizaban su conocimiento, su experiencia para escapar, para salir de esas formas. Vamos solo a presentar una parte pequeña, como en los otros casos de este estudio. Voy a pedir a Oscar San que, por favor, se acerque a sujetar un yo, por lo cual me va a hacer solo una simple forma, me va a sujetar por detrás, empleando un yo, podría ser cualquier elemento sólido, como si fuera una barra, en la cual me va a pensar, donde él desee. Y vamos a ver los fundamentos más básicos de este estudio. En este caso me sujeta del cuello, lo cual, como veis, es una presión suficientemente grande. Lo primero que tenemos que hacer, contrayendo el jara y sujetando la mano, ahora puedo hablar mejor, porque vemos que este movimiento ya me permite un espacio en esta zona en el cual, desde aquí, voy a poder sacar el hombro y, por tanto, el cuello. Entonces, en esta situación, tenemos el peligro de que nos apresionen, por eso es muy importante la acción también de esta mano y la sujección que vamos a hacer sobre su cadera para que él no pueda continuar. Mi brazo aprisiona, mi mano aprisiona su muñeca y aquí tenemos una palanca. Aunque en liberarse, en estos momentos nosotros tenemos el control de esta mano, esta técnica. Algunas escuelas de Hugei, de nuestra tradición, sobre todo la parte de Yaguryu, unos maestros hablan de esta forma. Nosotros, en la forma kawá, aprisionamos, mismo yo, para tener ese control. Podemos emplear la palanca que nos permite nuestro codo para desde aquí, realizar el control hasta abajo, para después aprisionar y tener un aprisionamiento definitivo. Para enfrentar a los otros adversarios que teníamos alrededor, que puede ser una de las versiones de aplicar este Torio Sue, o para poder escapar ante él con una presión suficientemente fuerte. De aquí, de hecho, podríamos dejarlo prácticamente anulado y con la capacidad muy grande de escaparnos hasta un punto, en un bosque, en una floresta muy densa que nos pudiera encontrar. Entonces, libero aquí a nuestro querido Oscar-san. En estos momentos, por tanto, hemos explicado tres formas en las cuales, repito, se llaman Tetsugansue, Tetsugansue, la primera, la que empleamos las formas violentas de golpear en las puntas, como si fueran flechas, como si fueran puntas. Después hemos visto la parte de Tanchikusue, que es la parte de utilizar los brazos en dos brazos, golpeando al unísono. Y después, finalmente, la parte de Torio, la liberación de ser prisioneros, ¿no? La liberación de estando prisioneros. Y con ello, acabamos este vídeo por hoy. Espero que sea un vídeo de suficiente interés para todos nuestros seguidores o todo aquel que pueda recaer en él de manera casual. Y aprovecho la oportunidad, evidentemente, en un día como hoy para felicitar la Navidad a todos nuestros seguidores mundialmente. Espero que tengan unas felices fiestas y deseo el mayor de los éxitos para el venidero y próximo 2014. Muchas gracias por todo este seguimiento.